y que pacha aquí en otro vídeo reacción te faltó razonar agüita del stream y bla 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 vale lo voy a hacer, pero porque he visto apoyo, le habéis dado like ahí al comentario había muchos likes y le he dicho venga va lo voy a hacer joder bueno a ver que me hacéis caso y y esto es agüita espera, agüita era la de la que era como el vídeo en un desierto y decía vamos a ver no me acuerdo como era muy bien vamos a nadar estilo no sé qué es que es un himno no sé, no me acuerdo si era esta y la agüita era otra cosa claro, es que el principio que ha sido eso, el principio no me sonaba de nada esto sí un momento, ¿esto cuándo es? 31-21-14 ¿y dónde está Dana Paula? ahí está claro, no es lo mismo oírla con esta voz que cuando la cantó que me dijisteis que era súper joven que sí, cantaba igualmente bien pero ahora hay un recorrido que lindo porque se ve en el estribillo y el estribillo me gusta y quiero, quiero que te tires a la agüita que suba, que suba hay que recar tu forma de nada estilo natural yo creyendo que iba a decir estilo mariposa o algo así o estilo crawl o... joder, que frey me he pillado no sé si la veis bien madre mía, que frey me he pillado qué miedo van todas yo me pondría nervioso no podría con tantas luces y tantas cosas y los micrófonos y tal y la agüita por ahí no sé qué que sí, que será waterproof waterproof, agua prueba lo que quieras pero me da cosita que te tires a la agüita ay, qué rica por la cari... ¿qué? cállate cállate no digas eso cállate es que calva, a ver yo soy una persona muy curiosa con tonterías que a veces os molesta pero bueno os jodéis y ya está no pasa nada y ahora yo estoy pensando ¿ese agua estará fría, calentita templada del tiempo helada? ¿cómo estará? y diréis ¿y qué más da? y yo pues no, me importa porque no es lo mismo que te di y dices claro, y te da está fría, te da tienes que cantar bien con el agua calentita para tirarte a la agüita hablando de hacerse la tonta y desvariar ¿sigue con Alex Hoyer, no? Hoyer ¿sigue con Alex? pues a ver como no me contáis nada ya pregunto yo ¿sigue? pues a ver la canción del verano en todas las piscinas esta cero dudas cero pruebas también pero cero dudas joder que bien les queda el pelo mojado a las chavalas madre mía era muy hermoso es que es otra movida lo del pelo mojado es que es otra movida es otra movida no puedo yo con esto que amareo tan suelo pensar que tengo que hacer esto de verdad ole tú Dana Paola hay que tenerlo bien puesto o yo que soy un desgraciado es que no puedo a mí me da algo ahí me da un láser y digo hay pupita a los ojos no puedo y me da un poco de miedo ya el fondo no toca pero al verte a ti nadando con tu estilo natural tanta fuerza que me da saltando saltando ha entonado perfectamente la metió cuatro saltos y ha entonado perfectamente a ver, a ver, a ver, a ver yo creo que es prácticamente imposible dar saltos y entonar perfectamente que es imposible que es imposible que alguien me lo desmienta no sé esto sí esto sí perfectamente toda la canción me lo creo bueno, a ver claro lo pienso desde una perspectiva de no cantar mi puta vida saltando a lo mejor sí que se puede hacer ¿sabes? inviten, inviten a la pileta inviten inviten que no invitan ya es tarde no invitan no, yo no puedo ir hay que darle también lo suyo a las bailarinas que lo han hecho muy bien no se lo ha dado la paula coño que se me deje de si me metiste pino para acá es para algo muy bien muy bien mira alguien ha reaccionado agüita soy yo soy yo cuando utilizaba gorra y buzo gente ¿qué os ha parecido? lo mismo de siempre comentario con más likes abajo bueno, ya veré o lo que me digáis para el próximo lunes ¿vale? os quiero mucho comentario lepa el algoritmo suscríbanse si le apetece me siguen en twitter instagram tweets suscríbanse una suscripción un punto más en el que me pongo más bueno que estoy malito cada suscripción dejo de estar enfermo ¿te imaginas? no, no, no o bueno, ojalá pero bueno que eso venga os quiero un besito hasta luego